Hola, padres y nobles de familia, niños y niñas del segundo grado. El día de hoy vamos a seguir trabajando en la lección 37, reproducción de las plantas. Les saluda el profesor Javier Matute del departamento de San Tabarco. Y es que para abarcar el contenido de lo que es la reproducción de las plantas, hay que tener dos objetivos muy claros. El primero sería identificar las partes de las flores y luego conocer la función de las partes de las flores. También tenemos algunos materiales que vamos a utilizar y entre ellos tenemos el libro de trabajo de Ciencias Naturales del Segundo Grado en la página 112. Y el libro del estudiante de Ciencias Naturales del Segundo Grado en la página 168. Como también vamos a utilizar un plegado de madera de una flor. Vamos a hacer un repaso de las clases que han visto con los compañeros docentes los días anteriores. Vamos a recordar un poco. ¿Recuerdas? Muy bien. Sé que recuerdas que el profesor te estaba explicando sobre lo que es la fecundación. ¿Verdad? Y para eso tenemos esta pequeña imagen que nos habla un poco sobre lo que es la fecundación de su flor. Para que exista la fecundación, primeramente tiene que haber una polinización. ¿Verdad? En una flor es el producto que genera una planta ya en su estado de reproducción. Por ejemplo, tú siembras una semilla, esa semilla germina o nace, luego tiene su crecimiento. Y posteriormente, después del crecimiento, ya la planta está bien formada y obtiene su flor. Dentro de lo que es, después del crecimiento, está y ya encontramos la flor, existe lo que es el proceso de polinización. Este proceso consiste en que vamos que se llevan granos de polen de una flor a otra. Y este proceso lo realizan algunos animalitos que nosotros encontramos en nuestro ambiente. Como por lo que es, las mariposas, los colibrí y las abejas. Ellos se transmiten estos granos de polen de una flor a otra. Una vez sucedido el proceso de polinización, sigue lo que es la fecundación. ¿Verdad? Que la fecundación es cuando ya tenemos los granos de polen dentro de lo que es una parte importante de la flor. Que la vamos a estar mencionando después de este pequeño repaso. ¿Verdad? Entonces, estando el proceso de polinización, sigue seguidamente lo que es la fecundación de la flor. Tenemos las partes de la flor. Y este es uno de los aspectos importantes de la clase del día de hoy. Tiene que conocer, desde hoy, cuáles son las partes de una flor. Tenemos la primera parte, que se llama, ¿verdad? La corola. ¿Verdad? Y también tenemos la otra parte, que se llama los estados. Vamos a hablar de la corola. La corola es la que da el color. ¿Verdad? Que lo dice así la palabra, su nombre. ¿Verdad? El color. Y esto abarca el conjunto de pétalos, ¿verdad? Que le dan color. Y la vistosidad a la flor. En este caso, tenemos una flor de color rosa, que tú la puedas observar en la pantalla. Todos esos pétalos que tú ves, expandidos hacia afuera, de color rosa, son lo que nosotros le llamamos la corola. Las puedes encontrar de rosa, morado, rojos, amarillos, como la girasola. También tenemos los estambres, que los estambres, por decirlo así, son unos pequeños pelitos, que le decimos nosotros así, que encontramos dentro de la flor. Estambres, comúnmente lo puedes observar muy bien en una flor color roja, que encontramos en el ámbito local, ¿verdad? Y nosotros podemos observar esos estambres, que son como pelitos, ¿verdad? Que nosotros, bien finos, que están dentro de la flor. Estos estambres, es el órgano sexual masculino dentro de la flor, que tiene un proceso, ¿verdad? Dentro de ella. También tenemos lo que es el pistil. El pistilo es el que está ubicado en el mero centro de la flor y está rodeada comúnmente por los estambres. El pistilo es el órgano sexual femenino, que en conjunto con el órgano sexual masculino, ¿verdad? Y hacen un proceso de estigma donde se produce lo que es el espermatozoide y los óvulos para la creación de una nueva planta. También tenemos el cálice. ¿Cuál es el cálice? El cálice es el que nosotros observamos de color verde, que atrapa lo que son, lo que atrapa la corola, ¿verdad? O los pétalos. Comúnmente es de color verde y está compuesta por sépalos, ¿verdad? Y tú lo puedes observar muy bien en la imagen y es lo que tenemos de color verde. Cuando dice sépalos, tenemos dos sépalos ahí en la imagen, ¿verdad? Uno acá al lado de la flor y ambos en conjunto con el tallo que va hacia la planta. A eso le llamamos nosotros cálice. ¿Verdad? También puedes observar este plegado de madera de papel que te voy a mostrar, ¿verdad? Que es una flor, ¿verdad? Que aparece en el cuaderno de trabajo en la página 102, ¿verdad? Veamos, dejamos un pequeño repaso. Esto dijimos que se llamaba corola, muy bien, que es la que le da el color y la forma a la flor. Estos pequeños pelitos de color anaranjado, dijimos que se llamaban estambres, muy bien. Bien, este de aquí en medio de color verde se llamaba estilo, excelente. También tenemos esta parte de abajo que se llamaba la de color verde que está compuesta por sépalos, se llamaba cálice, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos un plegado de papel, ¿verdad? Aquí conformamos una hermosa flor y podemos identificar cada una de sus partes. La tarea para el día de hoy es que con ayuda de tu papá, tu mamá, dibuje en tu cuaderno una flor, ¿verdad? Está parecida a este plegado que yo te estoy mostrando y tú vas a colocar cada una de las partes que hemos aprendido el día de hoy, ¿verdad? ¿Recuerdas cuáles son las partes? Muy bien, pistilo, corola, estambre, cálice, ¿verdad? Son de las partes fundamentales de la flor. Muchísimas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase de Ciencias Naturales.